Olga Moreno sería la pieza clave del presunto de Antonio David para ocultar sus bienes. Recientemente lecturas hablo del papel que podría tener Olga Moreno en la presunta maniobra de Antonio David Flores para ocultar sus bienes económicos y ganancias. La revista tuvo acceso a la acusación de Rocío Carrasco y su equipo de abogados donde afirmaron que el exguardia civil habría puesto su patrimonio a nombre de terceros. Concretamente a nombre de su todavía mujer y su ex-representante. Según la acusación, Antonio David Flores cobraba sus facturas a través de terceros como su para entonces representante o empresas como Paito, SL. Y donde Olga Moreno actuaba como su administradora única. Sin embargo, Rocío Carrasco habría encontrado las pruebas suficientes y posteriormente la justicia determinó la próxima cita judicial para el 7 de julio. La hija de Rocío Jurado y su expareja se verán las caras en los juzgados. En 2012 Antonio David fue condenado por no pagar la pensión alimenticia de Rocío y David Flores. Acto seguido, el ex colaborador de Sálvame presentó una carta ante el juzgado declarándose como insolvente. Además enseñó una serie de documentos para justificar su postura y evitar que le embargaran sus bienes. Según la estrategia de la Guardia Civil era evitar pagar los 60,000 euros que determinó una sentencia que estableció que debía abonarle esa cantidad a Rocío Carrasco por el impago de la pensión de sus hijos. Por eso, el próximo 6 de julio, el novio de Mara Riesco tendrá que sentarse en el banquillo para explicar ante el juez un presunto delito de insolvencia punible. En ese contexto, el equipo de abogados de Rocío Carrasco pidió que Olga Moreno testificase en sede judicial. Aunque el magistrado finalmente desestimó la petición porque determinó que era suficiente con las pruebas documentales. No obstante, el 6 de julio Antonio David tendrá que rebatir el argumento de los abogados de la mujer de Fidel Albiac. Lecturas ha afirmado que presuntamente Antonio David Flores llevó a cabo un plan entre los años 2011 y 2017 para ocultar su patrimonio. Sin embargo, la ruptura de Olga Moreno y el estertuliano de Telecinco ha llamado la atención. Porque la pieza clave, la presunta pieza clave de la trama ahora no tendría contacto con su todavía marido y su relación solo se limitaría a los asuntos relacionados con su pequeña hija. Incluso en una exclusiva Olga Moreno sostuvo que no merecía lo que había pasado. La ganadora de Supervivientes hacía alusión a la infidelidad del ex colaborador con Marta Arriesco que terminó con su matrimonio y su familia. Además, hace unos días la relación se agravó porque Antonio David y Rocío Flores acudieron a la casa de la diseñadora de moda para llevarse a David Flores. Un episodio que abrió todavía más la crisis en el clan familiar. Gracias por ver el video.